Música Señor conoce mi corazón En cuanto te fallo Sé que me amas Con tu presencia Rontéame En todo tiempo Sé que me amas Sé que me amas Hoy me puso ante Jesús Diste tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Nada me separará Mi escudo eres Mi protección Tú me sostienes Sé que me amas Sé que me amas Nada me separará Hoy me puso ante Jesús Diste tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Nada me separará Nada me separará El oración Él murió y resucitó Él murió y resucitó Oh tempestad Oh tempestad Tú estás Sé que me expresa Sé que me amas 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 No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Nada me separará Señor abrió Y un niño abrió Y un niño abrió Subtítulos por Jnkoil Subtítulos por Jnkoil